Oscar, me imagino que ya alguien te habrá dicho que eres como el Forrest Gump de... No sé si esta broma ya te la gastaron en algún sitio o no, ni si te parece bien o no te parece mal. No, no me parece mal. Pero ya te la gastaron, ¿no? Sí. Es que a veces se gastan bromas estas y digo, bueno, le voy a contar esto tan ocurrente que es la bomba, y el tío dice, joder, vaya broma de mierda que es la mítica, ¿no? Entonces, bueno, es un placer para mí que me puedas dedicar este rato para charlar, para contarnos, la idea es que nos divirtamos un rato tomando un café y contar un poco esa parte de tu historia en la que en este momento tiene mucho protagonismo, o bastante protagonismo, tu manera de correr. O para qué corres, o cómo corres y lo que haces. Entonces, antes de entrar en esa parte, me gustaría que... Bueno, este es el segundo... Estamos casi de estrena, ¿eh? Esta semana es la semana de estrena de mi videopodcast Enredando, así que te agradezco como doblemente el que dediques tu tiempo y que me ayudes así en confianza a poder como estrenarme, ¿no? No, es para mí un placer estar aquí. Así que, nada, primero me gustaría que hicieras una mini introducción y nos cuentes un poco quién es Óscar. Bueno, Óscar es un chico que le gusta ayudar en la medida de lo posible a más gente, sea de la forma que sea, pero desde hace unos años aquí que me aficioné un poco al alivismo, a correr. Me gustan las largas distancias y, sobre todo, la gente que conoce, sociabilizar y bien la forma de correr una oportunidad, pues, para también de vez en cuando colaborar con la gente, sea una asociación del cáncer, de esclerosis, de lo que sea. Y creo que es una oportunidad buena para difundir y a visibilizar enfermedades que no están tan visibles ni hay tantos medios para ayudar y me gusta colaborar y es una forma que, de forma altruista, que para colaborar con la gente. ¿Cuánto hace que corres? Pues hace, que empecé a correr hace 10 años o así, 10 años, sí. Vale. ¿Y qué fue esto que hizo así? Que de repente dijo... ¿Hacías deporte antes o...? Sí, a ver, que corría hasta los 16 años y que corría. Ah, vale, vale. Esto ya venía de chaval. Sí. Yo tenía una pequeña espina clavada porque a los 15, 16 años, yo soy un ayuntamiento de Orense y tal, y, bueno, a los 15, 16 años se me da bien correr y tal, pero, bueno, la que ya es la dejé, después de empezar la adolescencia, que es el cigarrillo, las chicas, bueno, cambia. Y con los años también era afición al Rooney, que volvió a empezar y tal, y dije, bueno, voy a empezar. Siempre tenía ahí esa espina de decir, bueno, hombre, ya tienes una edad, pero hacerlo en plan un hobby. Y, bueno, una vez que empiezas, pues te vas habituando y empecé con carreras más cortas, pero al mismo tiempo la rapidez con los años se pierde, lógicamente, pero ganas en madurez, que es importante. Y a veces hace largas distancias, cada vez empezamos un amigo y yo, Telo, y yo a hacer... Telo, sí, empezamos... Hace tiempo que no lo veo. Sí, ahora está un poco, desde el COVID, está así un poco... Bueno, está entrenando, pero un poco también a... A otro ritmo. A otro ritmo, sí, pero fuerte. Y empezamos a liar un poco, empezamos media maratón, maratón, después las 101 peregrinos, y después ya ahí fuimos ya a 24 horas, que son las distancias que ahora mismo más me gustan. Qué interesante, tío, porque yo, de hecho, yo fui a correr contigo. Sí, el maratón de Coruña. Bueno, fuimos a Coruña los tres, que fue salta también, fuimos a correr, la misma carrera. Bueno, ya lo de ir a correr contigo, no, porque a mí me llevó un rato más, pero compartimos la experiencia. Sí. Mira, pues te conozco desde hace tiempo, porque nosotros nos conocimos, creo que en el colegio, por aquí, bueno, y Lugo es pequeño, y es fácil vernos y conocernos. Pero no sabía esto de ti. Me gusta mucho esto que cuentas, que puede pasar como desapercibido, pero tiene mucho interés, ¿no? Es decir, estás haciendo algo que ya hacías de pequeño y que, por las circunstancias de la vida, en general, a veces te metes en la rueda y la rueda te va apartando de eso que te gusta. Sí. Y lo has retomado, pero además desde algo muy bonito, te pregunté quién era Oscar y lo primero que dijiste es me gusta ayudar. Y entonces has encontrado esa pasión de juventud, de infancia, para una misión o otro valor que tú tienes ahora. Y eso es lo que lo hace poderoso. Porque yo me imagino que correr 100 kilómetros, 200, 24 horas, y que para ti un maratón sea como una transición hacia el siguiente objetivo, tiene que tener algo dentro. Si no, no lo haces. Sí, siempre hay algo emotivo y la verdad es que cuando corres siempre surgen emociones. A mí, particularmente en carreras de larga distancia o de menos distancia, pero sobre todo de larga distancia o incluso en entrenamientos, la verdad es que, digamos, no sé si es una manera de vivir, pero si es una manera que te cambia la forma de pensar y a mí me vale mucho y pues lo que te sucede a lo largo del día, sea el trabajo, sea lo que sea, pero a veces que ves pequeñas cosas que parece que van mal, cambian totalmente a la forma de pensar cuando vas contigo mismo. Antes corría mucho en equipo con gente y ahora ya llevo tiempo que aunque a veces hago con amigos en plan un poco más a divertirme, suelo entrenar solo. Y realmente es maravilloso porque vas contigo mismo pero al mismo tiempo vas pensando en todas las cosas del día y hay muchas cosas que dices, oye, pues un reto y tal, ¿qué puedes hacer? Por los demás que al final la gratificación personal también es muy grande porque a mí de todas estas experiencias que he tenido la gente ver en una persona la cara de satisfacción o que te venga a dar un abrazo y decirte eso sin ser nadie porque no eres nadie pero cuando una persona te transmite algo con la mirada, un abrazo, yo creo que no hay nada. Oscar dedica este tiempo a correr de manera altruista, todo para los demás y donde está para ti pero claro, entiendo que para ti ya el hecho de estar corriendo es como buscar ese espacio en el que estás contigo mismo, ¿no? Sí, realmente es un espacio que estás contigo mismo pero al mismo tiempo cuando haces algo por los demás Sí, lo agradezco Es uno de los que mayor beneficiados egoístamente igual eres la propia persona porque la satisfacción que acabas tú personales es enorme Yo siempre lo digo, cuando hago las 24 horas me pregunta la gente A ver, hay mucha gente que las hace y tal, hice algunas de competir, fui a cuatro sitios de España, me faltan unas pero cuando acabas estás, es como si llegas a un... el siguiente mes estás en un estado de relax total O sea, es terapéutico Sí, es como una paz, una tranquilidad que... Ostras, cómo me gusta escuchar eso Me comentaba un chico que hacía... Dorens, un vecino, me decía es que cuando acabas tú tienes que llegar a hacer un tipo de yoga, no me acuerdo exactamente y tal, tienes que llegar a un estado... Yo dije, sí, la verdad es que llegas a un estado que durante un mes estás en plena satisfacción Claro, porque ahí te vaciaste totalmente por dentro, porque me imagino... A ver, ¿cuál fue la primera carrera? La primera que hiciste que fuese, por así decirlo, como un poco larga Es decir, porque una media maratón la hace mucha gente Los 10.000 mucha gente Luego en diferentes... Oye, pues hay gente que va a ganar y hay gente que va a participar Pero bueno, 10.000 es una medida tal Media maratón está bien La maratón ya es una distancia seria Para mí es una distancia dura Porque encima tú lo corres rápido Y tú eres un tío grande Bueno, sí, para mi cuerpo, que yo no soy... Soy bastante culpulento y tal Pero bueno, no es que sea la distancia Es una... El maratón para mí es una de las carreras más sacrificadas Porque claro, tienes que ir ahí los 42 kilómetros Cada uno en la medida de lo que pueda al máximo Sabes que... Claro, ahora que te escucho, tío Esto no lo tenía pensado Pero yo recuerdo Para mí la maratón esa de Coruña Fue como prácticamente la última... La última carrera, por así decirlo, que hice Lo que pasa es que yo estaba en un proceso personal En el que estaba utilizando el deporte como vía de escape Era justo cuando hice mi cambio profesional No estaba bien Y entonces me dediqué a... Pues eso... Pues a hacer la... Hice medias maratones, a nadar Hice un medio aire Siempre en unas condiciones no aconsejables Porque no estaba físicamente tal Pero era como esa vía de escape que yo había encontrado Para... Bah... Entonces... Pero sí que te conectas mucho Porque yo recuerdo... Sabes que a veces pasan cosas que no las recuerdas Pero recuerdo como muy tangible Muy... A nivel emocional Ese momento en el que nos sacamos la foto En el centro comercial El día que cogimos los dorsales Luego el momento en el que íbamos a salir Con esos nervios de íbamos a salir Luego recuerdo una imagen en concreto Ya hacia el final, por cerca del puerto Y recuerdo perfectamente cruzarte a ti Y ver que yo iba muerto Y... ¡Chao, chon! Y no sé qué Entonces... Sí que... Claro Tiene todo sentido eso que dices De que... De que estás conectado en ese momento contigo, ¿no? Porque... No lo había... O sea, me acaban de salir ahora de escucharte Sí, porque eso... Cuando... Claro Lógicamente tú cuando la corriste Es cuando lo sientes Y las emociones al final Que fluyen sea... El primer maratón que hice yo Había poco que había fallecido mi hermano Y bueno, al acabar la meta Pues... Sales, acabas llorando Porque al fin y al cabo Sufres Al correr Sufres y... Y te sale todo Es una forma también de manifestar Tus emociones Que vas ahí Al límite Y... Es bonito A mí me gusta Bueno, a mí me parece un regalo Que... Que me digas esto Que cuando corriste La primera maratón Que había fallecido Jaime, ¿verdad? Sí Vale Llevas a Jaime Llevas su nombre en la camiseta Entiendo que Es una de las personas Que... Que te acompañan En las carreras Me acompaña siempre A ver He perdido dos hermanos Pero... El otro Había más diferencia de edad Y con Jaime Realmente Es el siguiente a mí Era cinco años mayor que yo Fue el que me enseñó a andar en bici Fue el que me... De aquellas... El vi a Bruce Lee El que me... Me enseñaba las películas de Bruce Lee El que me hizo de... La pasión del fútbol El que me hizo las trastadas más cercanas Que... Me... Estaba muy unido a él En todos los aspectos Y fue una muerte súbita De un día para otro Me llaman Entonces... Es un golpe duro Entonces sí Llevo una camiseta Después él... Decía que le gustaría que lo incinerara Y plantar un árbol Ah... Por eso... Por eso el logotipo, ¿no? Sí De hecho él se expresaba mucho con las manos De... Bueno, una amiga que tenemos en común Susana Le planteé la posibilidad de Que ella ya... Tuviera... Hiciera un diseño Y me hizo la... La... Ah, el logotipo de la camiseta lo hizo Susana Sí Mira, mira, mira Fíjate Esas dos... Esas dos ilustraciones las hizo ella Sí Preciosas además Pues me la hizo ella Yo le dije que se expresaba mucho con las manos Me hizo el tallo con un... Claro, claro Como incineramos y sus cenizas fueron un castiñeiro Por eso castiñeiro Y una frase que... Bueno, aunque va por dentro que me gusta llevar... Claro, claro Te acompaña Sí Ya está Acompaña siempre, sí Qué bueno Sí, ahora será muy joven Ya Bueno, son esas... Esas carreras Esas pruebas que la vida nos pone delante Que no son como cuando uno decide inscribirse a una maratón Y que requieren esos procesos duros, ¿no? La vida nos pone constantemente a prueba Sí Vale Hiciste la maratón que dices que es dura ¿Cuándo de repente... Que hay de repente que haces así? Y te dices Bueno, voy a hacer una... 101 Que ya es... Tremendo O cuál hiciste así muy bestia Porque yo recuerdo que hiciste hasta el camino de Santiago 200 kilómetros o algo así Sí, 216 Primero hice la 101 con... Con mi amigo Enrique Telo De hecho dijo Venga, nos apuntamos Y la hicimos Es... Es dura Pero... Bueno, también Fuimos acompañados y tal Fueron 12 horas y pico Y ahí fue donde ya saltó un poco la chispa de... Ahí te enganchaste Sí De decir, bueno, pues me gustan las largas distancias De hecho la 101 Después la hice 4 o 5 años más Pero... Ese mismo verano Surgió la carrera De... Una a favor de las enfermedades Enfermedades raras por la costa de la muerte De Malpica a Finisterra Todo lo que se recaudaba era para enfermedades raras Entonces... Hicimos esa Que fueron casi dos días Bueno, de sufrimiento Porque era todo por la ruta de los faros Iba siempre con un pie bordeando al lado del mar Estaba sin desbrozar Y... Pero lo que decimos Yo me acuerdo la primera noche La segunda Porque salimos de noche La segunda noche Yo me acuerdo de... De ir corriendo Y lo primero que... Venían coches de frente Había un tramo de carretera Lo único que me preocupaba Era no irme al coche Lo hace un poco zombie Hay momentos que claro Eso ya... ¿Cómo es ese proceso? A ver Vamos a intentar entenderlo Eh... Tú inicias una carrera ¿Cuánto tiempo necesitas entrenar Una carrera de larga distancia? Siempre me lo preguntan Yo... Al final no es que haga nada específico Son horas de entrenamiento Que vas haciendo Pero a lo mejor salidas A lo mejor de larga De tres horas O cuatro Pero como son a un ritmo Mucho más corto Que puede ser un maratón Es un ritmo mucho más lento O sea, ahí acompaña Ahí el porcentaje de cabeza físico Es mucho mayor el de cabeza Yo le pondría cabeza Un 80% O 70% Y físico, 30% Físico tienes que estar Pero... La cabeza Sí, la cabeza Vale ¿A partir de qué kilómetro en... Yo qué sé En... El otro día Vamos a hablar de la más cercana que tienes 24 horas Que la dificultad que yo le veo Sin tener ni idea Es... 24 horas O sea... Tremendo Eh... Un coraje de la hostia Porque yo me acordé de ti a la mañana Con... De repente estaba diluviando Y dije Hostia, este va a empezar la carrera O sea... Eh... Claro, tu visión ya es diferente Dice Me da igual que yo una hora Si voy a correr 24 Pero es que encima Dando vueltas a la muralla Que es muy bonita Para dar una vuelta Yo cuando viene un turista de Lugo Le digo, date una vuelta a la muralla Que tienes... Haces una perspectiva Pero... 24 horas Porque no es lo mismo Ir de aquí a Coruña corriendo Que 24 horas dando vueltas a la muralla Entonces... Vale, tú lo preparas previo Ya llevas ahí unos kilómetros Tu cuerpo está preparado Tu cabeza sabe que se va a enfrentar Y si tú le tuvieras que contar a alguien ahora Mira, te vas a enfrentar A estas etapas mentales ¿Cuáles son las etapas que tú identificas? Yo le diría Tómatelo como... Eh... Un entreno personal Que haces tú Y no pienses en el final Piensa en el paso a paso Y... Así es mucho más fácil de llevar Y después... Hay momentos que van a ser duros A partir de ciertas horas ¿Por ejemplo? A mí siempre... Si suelen empezar a las 11, 10, 12 de la mañana El momento más duro suele ser las 2... Entre las 2 y 4 de la mañana O 2, o 3 y 5 O sea... Desde las 12 de la mañana del mediodía El momento duro para ti empieza a ser las 4 de la mañana Sí... Entre 3, 4... Esas dos horas O sea, 16 horas después A ver... Sí, porque te explico Porque empiezas a acumular Cansancio físico Pero te entra el momento del sueño Caí dos horas ahí Que me pasó en casi todas las carreras de 24 horas Te entra un sueño... Sí Y el cansancio Y tienes ahí dos horas que vas un poco zombie Y entonces tu cerebro dice... Para O sea... Empieza a generarte preguntas, me imagino, ¿eh? Sí De qué sentido tiene esto Qué coño pinto aquí La primera vez Tú ya la tienes controlada, ¿no? La primera vez, sí Sufrí De hecho, iba... Pues mojándome la cara y tal Pero a raíz de... Que pasaron esas dos horas Y van siendo las 5 de la mañana La primera fue las 24 horas de Vigo Y entonces empezaba ya... Era... Empezaba como aves un poco la claridad A las 5 de la mañana Y dices, ya está Ya es todo hacia arriba Ya la mente Y dices, bueno Ya despejas un poco la mente Y dices, ahora ya está hecho Aún te quedan 7 horas o así Pero ya Es como ya... Ya raíz Perdona que me ríe Pero aún te quedan 7 horas Sí, pero... Es como cuando haces una media maratón Y pasas los 10 primeros kilómetros Sí, ya, ya, ya Dices, vaya, ya está Es a nivel mental Ya dices, bueno Aunque queda mucho Claro, al final es un poco Un juego de mente Total Si no estás preparado mentalmente Sí Y después ya ahora ya sé Como ese bajón lo vas a tener siempre Y hay momentos, claro Que no nos podemos engañar Que es duro Y que el cuerpo te dice Pala, descansa Abandona Pero ya tienes que... Cuéntanos un poco más Ya que estamos hablando aquí Que es en Lugo Y que es de gente que conocemos aquí ¿Qué fue la carrera exactamente De este sábado pasado O la anterior? Este... Bueno, este sábado... Mañana hace 15 días Pues esta fue a favor de la LUCEN De la asociación de LUCEN De la esclerosis múltiple Y todo lo que se recaudará Es para... Para, bueno Para una... Lo más importante creo que es, bueno Sobre todo visibilizar Porque a nivel económico Se recaudarán Y pondrán lo que ahora Lo que se ha sacado Que es una... Aunque no sea una ayuda muy grande Siempre es importante para Cualquiera material que necesiten Que es mucho Y tampoco tiene muchas ayudas Pero independientemente de eso También visibilizar un poco La enfermedad Y saber que está ahí Como levantar la mano ¿No? Oye, esto está aquí Y que la... Y que los organismos O las partes que puedan Que lo tengan en cuenta Y ayuden, ¿no? Claro, sí Echo de menos un poco Ahí que se involucre Realmente la gente Que yo no soy visible Es decir, yo no soy una persona De la calle desconocida Pero hay gente que tiene el poder Por su situación Porque los medios la acompañan Y pueden, sin hacer casi nada Ayudar mucho Claro Ahí sí que... Ese es tu objetivo O sea, eso es en lo que tú ves Que ahora puedes aportar Con las carreras Claro Yo puedo dar visibilidad Llevar a la gente que conozco Intentar involucrar a la gente Y... Pero... Bueno, la liaste bien, ¿eh? Porque yo vi un montón de gente Corriendo contigo Porque... ¿Cómo era el mecanismo? Es decir, yo podía correr contigo Yo ahora no puedo correr Desde la maratón Y en este proceso mío Me cuesta mucho Pues cada uno está en su parte, ¿no? Sí, hay etapas Hay etapas Pero, bueno Había gente Pues que iba corriendo contigo Un kilómetro O una parte Y hacía una donación Claro, es que Yo lo especificamos muy bien siempre Cuando hago una carrera de estas De 24 horas Realmente el fin Es lo importante No es los kilómetros Aunque al final dimos 72 vueltas Que está bien Pero eso es lo de menos Al final es Que tengas 24 horas Para que las personas Puedan durante esas 24 horas Venir en cualquier momento A correr A dar un paseo A animar A estar Sí A estar A apoyar A decir Vamos, chicos Simplemente es Tener un poco más De espacio de tiempo Para que la gente Pueda venir a colaborar Con la asociación que sea Oye, tienes ahí Una parte muy importante De apoyo En todas las fotos En todas las fiestas En todos los apoyos Está ahí Alejandra Eso es importante Porque aguantar Tu nivel de entrenamiento Constante Y estas historias Y tal Y además ella con una sonrisa Ahí Siempre apoyando Y tal Eso Para ese 80% de cabeza También es un factor fundamental ¿No? Sí, la verdad es que Alejandra Está siempre ahí apoyando Siempre con una buena cara Es una persona Es una persona que también Le gusta ayudar Se siente muy orgullosa Y aparte Las carreras Yo me acuerdo En las 24 horas de Canarias En 24 horas de Pinto de Madrid Que hizo muchas vueltas Que podía acompañar En una hizo 40 o 50 kilómetros Y después al acabar decían No, para el año Tienes que venir a correr Pero es que a ver Tú tienes que venir Y siempre está ahí Animando Apoyando Y Sí, es una parte también Muy importante Y hablando de orgullo Que también Siempre te veo con tus Tres Vesbellos Que les llamas tú ¿No? En las fotos Y por ahí Joder, ellos tienen que sentir Ese orgullo Yo entiendo que tú sientas Como padre El orgullo De que te acompañen De que estén ahí Independientemente De las problemáticas De la juventud Y de la adolescencia En nuestras relaciones Ya sabes que yo también Tengo adolescente en casa Bueno, yo entiendo que Todas esas partes También tocan Se sienten orgullosos Porque se ponen ahí ¿No? Mira Mis hijos Claro, están en una época Que Es que La adolescencia Bueno, ya Uno a 19 Va a ser 20 Otro a 18 20 ya, tío Antón va a ser 19 Uxia va a ser No, Antón va a ser 20 Uxia 19 El mismo mes Ahora en diciembre Y Oscar es como Teo Por ahí No, hace 17 Sí Ah, 17 Y yo lo veo un poco Desde Buah, papá Que loco Está, sabes La Que no le gusta Reconocer Pero por ejemplo Por ejemplo El otro día Que está en la edad De salir con los amigos Y estuvo El sábado a la noche Estuvo allí Todo el rato Estuvo 4 o 5 horas En el telderete Uxia Que le cuesta Me dijo Bueno, papá No me vas a dar Un cartel Para llevar al instituto Me da vergüenza Y tal Yo sé que yo sí Sí, pero el orgullo está ahí Está claro Y lo más importante Para mí Es que ellos vean Ellos se involucren Y ellos tengan conciencia De que Hay que ayudar Que se puede ayudar Con poca cosa Y Esa fue una parte De tu legado como padre De transmitir estos valores De ayudar Del esfuerzo De De todo esto De lo que tú Al final es Es casi Como la mejor herencia Que podemos dejar ¿No? Es decir, joder pues Porque ellos lo van a poder implementar A futuro Cuando les toque ¿No? Pues mira Mi padre decía esto Y esto Y esto Que representan tus valores Claro Yo es Lo que quiero transmitir Es decir Ahora sé que son Adolescentes Que están en otro mundo Y tal Pero ya sé Eso queda Sí, sí, sí Eso a ellos le va a quedar Sin ninguna duda Y eso Bueno Pues algo que Que me gusta transmitir Para que el día de mañana Sean Los mejores personas Posibles Y tienes ahí también Un acompañante Creo que más de entrenos No me acuerdo ¿Cómo se llama? Francisco No No, a Francisco Pero que corres con él No, no, no Lua Mi perrita Vale, ahora hablamos de Francisco Porque no lo había O sea Lo visualizan las fotos Pero no ¿Tu perrita qué? Porque claro Cuando al principio dices Que eres como Que en el momento Que estás corriendo Hay como muchas emociones Evidentemente Hay una conexión muy grande Porque los animales O sea Yo creo que Lua Tiene que sentir Que estáis haciendo algo juntos Seguro Sí De hecho Lua Cuando pongo el arnés Para correr Ya empieza a subirse Con una alegría Sí, porque Desde el primer Ahora tienes Hizo cinco años El 22 de julio Pero Desde el primer año Que cumplió el año Que me dijo la veterinaria Ahora ya puedo sacarla A correr Ya va saliendo conmigo Hombre No todos los días Pero sí que sale muchísimo A correr conmigo Tiradas largas Sí Sí Uy Ya tiene ido hasta la fremenza Y tiene hecho Etapa de 42 kilómetros Conmigo Ostras Y de 10 De 15 De 20 Cuando vamos La tengo que levantar Pero algún sitio Que no tal Pues la dejo Que venga a mirar Bueno Si hay que parar A ver Se para Pero quiere decir Que sí Además Es que no te deja Quiere decir Si se para Va encantada Sí Me encanta Sí Además Con las nes Ya va adelante Delante Eso no pasa Los animales Y Francisco Que es Una manera También ahí Que vais en colegueo Sí Francisco es un chico Que desgraciadamente Perdió la visión Con 36 años Y entonces Lo conocí Pues en una cafetería Que trabaja en la once Y Dijo que cuando Perdiera la visión Queda aquellas Que En el atletismo Que se apuntara Que fuera Una forma De sentirse Un poco libre Lo que pasa Es que Estuvo un año Compitiendo Y después Por circunstancias Pues no No pudo seguir Y yo me ofrecí Y dije Bueno Yo los domingos Si quieres salir Correr Y tal Te acompaño Y bueno Empezamos a correr Y vamos Por una salera Los dos Y tal Y vamos Siempre a correr Y para él Para él Es una manera Ya lo dices Volverme a sentir libre Porque Ostras que bonito Ahora realmente Al principio Claro Tienes un poco De miedo Pero ahora Él ya tiene Confianza En mi plena Si Él tiene un 5% De visión Puede distinguir Tiene neuropatía De leve Si ve algo negro No sabe Si es un bache Si es Claro Entonces Ya digo Sigue Pero ya os Sincronizaste Entre los dos Sí Totalmente Totalmente Ahora ya él Va Como si fuera Se fía de mí Totalmente Ya sois amigos También ¿No? Sí Ya es una amistad Ya De hecho Ahora el San Martín Aunque es para la semana Igual voy a correr Vale Entonces Imagínate que soñando Puedes pedir A la sociedad Al entorno Ayuda para continuar Con la causa ¿Qué te gustaría pedir? Yo lo único que pediría Es que La gente Que se involucre Un poco En la medida De lo que pueda Que al final Es lo que me decían Muchos Es que eso no es un pequeño grano de arena Pero no Es mucho Al final Un pequeño grano de arena Si lo hacemos mucho El grano de grano es Hacemos un desierto El granero Exactamente Y lo que comentaba Y al principio Lo lógico Vienen con dos cervezas Es la broma Como hicimos todos Pero cuando le decías Estás dando los 90 centimos Que tienes Estás dando todo Qué majo Es una maravilla O sea que venían como Haciendo una trastada En plan De venimos de fiesta Pero al ver que Sí Pero eso vinieron varios Pero al ver que era Una lavabo social Cuidado Es para eso Cambia totalmente De hecho un chico Corrió conmigo una vuelta Un chico que tú Padeció cáncer Y dije No Mis amigos Ahora se van palpar Pero yo doy una vuelta contigo Y Iba un poco contentido Pero decía Tienes el cielo ganado Tienes el cielo ganado Y no sé qué Porque esto merece la pena Y tal Entonces Joder Yo era un chico de 18 19 años Claro Qué bueno Y entonces Esto es lo que te llega De hecho Me encontré En la ronda de la muralla Seis chicos de Narón Que estaban esperando A que llegáramos nosotros Y dijeron Sois los que estáis Haciendo las 24 horas Sí, sí Y tal Ah pues mira Yo sé de Narón Y tal Al final empezamos a hablar Y nos conocíamos Y el chico Le caían las lágrimas Porque dijo Es que mi madre También tiene esclerosis Es muy joven Y tal Dijo Bueno Todo mi apoyo No sé qué Dónde estáis Dónde tenéis para apoyar Y tal Bueno Estas cosas son las que Las que te llenan Las que te llenan Sí, claro De todas formas Es muy bonito Que te reconozcas antes Que digas No, es que Mi parte es como egoísta Porque lo hago para los demás Pero realmente yo ya recibo O sea Que seas consciente De que recibes Es la hostia Yo de verdad Te quiero agradecer Que lo cuentes de esta manera Y creo que es importante Que se visibilice así A ver Uno de los mayores beneficiados Al final eres tú Porque Como persona Y como te sientes Es espectacular Porque Cuando ayudas a una persona Que lo necesita Sea En la medida De lo que tú puedas Pero Te llega el alma Entonces Estás lleno por dentro Más No puedes pedir Claro Es que Satisfacción A tope El resto Es secundario Y cuando ves a alguien En la calle El otro día Por la calle La madre De una niña Que estudió Con Antón Toda la Hasta la eso Dijo Enhorabuena Y tal Por la carrera Gracias Y tal Entonces Si que hay gente Que hay mucha gente buena Y que Y se preocupa Y muchas veces La gente necesita Un pequeño empujón Para decir Estoy contigo Creo que hay más gente buena Que mala Lo que pasa Que a veces Como Igual no está tan de moda Ser bueno Entonces a veces Necesitamos ese Oye tío Mira que esto mola ¿Sabes? Y que Una sonrisa Un Nada Un grano de arena Nos ayuda a todos Porque Creo que tiene Creo que todo impacto positivo Que hagamos en el otro Tiene una repercusión En todos Es lo que yo creo No, no Y yo también Totalmente Y de hecho Cuando Hago Este tipo De iniciativas Y tal Ves que la gente Te dice Te dice Ah pues mira El otro día Hablando con Con los chicos En la cafetería Pues mira Pues yo también Colaboro Todos los Todos los Una vez al año Con esta asociación Y otras personas Y tal Dicen Pues yo voy Si De una forma o de otra Voy para la hora Es como si Salta Dices Pero a veces Necesitas A lo mejor Un pequeño empujón Decir Ah pues si Este lo hace Pues yo también Voy a colaborar Claro Claro Porque a veces Estamos estancados Hasta que una persona Cercana y tal Y dice Ah pues vamos a hacer esto Entonces se involucra Sí ¿Cuál es tu siguiente Proyecto? ¿Cuál es tu siguiente reto? Bueno ahora a nivel personal Voy a hacer el maratón de Valencia Ahora el 4 de diciembre Pero bueno Eso es una carrera Para Para la que quieres ir Para ti Para la satisfacción personal Y aún no tengo nada Planteado Es verdad que a raíz de esto Se pusieron en contacto Dos Dos asociaciones Que contaran Si podía Yo ya le dije Yo lo que sea De ayudar Me da igual Poder ayudar Con tiempo Porque al final Al cabo 24 horas Pues sí que te dejan Un poco Físicamente He tenido suerte Que no he tenido lesiones Pero El cansancio Te dura durante un mes No es lo mismo Pero sin problema Siempre que se pueda ayudar Con algo que Al final Al cabo Te divierte Bueno Yo te vi al día siguiente O a los dos días de la carrera Y a lo mejor Hay gente que no sabe Que tú en tu trabajo También caminas mucho Sí ¿Cuántos kilómetros Haces al día Caminando a lo mejor? 10 10 O sea Tú dos días después de la carrera Yo te vi por el centro Caminando Ahí como vas con tu agenda No sé qué Así como Tan pichi ¿No? Sí Bueno Caminando y tal Sí Te interrumpí Decías que te llamaron Dos asociaciones Pero hay algo así Que tengas Oye Pues si no se crea Un evento nuevo Yo lo siguiente será Si no me lo busco yo Yo de hecho Con esta asociación Es decir A ver Mi madre tiene esclerosis No había participado Ya hace muchos años En ninguna de esclerosis Y me puse en contacto Con ellos Para que ellos Quedaran sorprendidos Porque tampoco se esperaban Y estaban muy contentos No conocía Solo conocía Una chica que lo tenía Que estaba en esa asociación Pero quiero decir Que si veo Cuanto Mayor Cantidad de asociaciones O gente que lo necesita Que veas Que ellos también Ponen su granito de arena Pues perfecto Es decir Pero bueno Con esta asociación Por ejemplo También que le he encantado Ellos La satisfacción de ellas Con mi persona Espectacular Eso también es bonito Porque Claro De cara Si pueden comprar Una máquina Para que una persona Se mueva Mejor Que tenga dificultad Claro Lo poco que ayude Es bueno Es bueno Por ejemplo En la protectora Cuando hice Lo de la protectora Era Se pedía recaudar pienso Se recaudaron Mil y pico kilos De pienso Y vendieron Camisetas Sobre 600 euros O así Pero sobre todo Consiguieron Adoptar Dos perros Y después Otro día Más A raíz de ese Tres Y un gato Me decía Alberto La protectora Me decía Bueno Lo más importante Aparte del pienso Es que se le cambió La vida A esos tres animales Entonces Ellos Ya aunque no recordaran Nada Y pienso Es que Le cambió La vida A tres animales Que van a ir Para una casa Imagínate el orgullo Que tiene Lúa De ti también Con esas cosas ¿Te imaginas? Seguro que lo sabe Yo estoy seguro De que lo sabe Lo sabe Lo saben O sea Que Lúa cuando corre contigo Va súper orgullosa Decir Mira que a ti Con gran corazón Llevo al lado Muchas gracias Oscar Un placer Un placer Un placer Un placer